El 2018 fue un gran año en cuanto a la producción, memística, y si algo contribuyó a esto fue el proceso electoral que llevaría al país a elegir un nuevo rumbo en el gobierno mexicano y el posterior inicio de la cuarta transformación. Las acciones de los políticos no podían pasar desapercibidos para el humor de los internautas y desde el anuncio de los candidatos a la presidencia 2018 a 2024, los usuarios de las redes se dejaron ir. Claro está que las cosas comenzaron a poner divertidas con los debates presidenciales y las propuestas de los candidatos, desde proponer cárcel y muerte civil a funcionarios corruptos hasta mochar manos a ladrones. Definitivamente las ideas más insólitas y que aún no nos queda claro si eran bromo o no, fueron las de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Y por fin llegó el día de la elección, con las usuales irregularidades como entrega de despensas y casillas cerradas, pero aún así los ánimos no decayeron y los ciudadanos salieron a votar. Te puede interesar, no te quedes sin verlos. Aquí los mejores memes. ¿Qué trajo Bird Box? No hace falta recordar que los resultados llegaron contundentes. Antes de que el Instituto Nacional Electoral, INE, terminara el conteo José Antonio Mitz, candidato del PR y ya reconocía el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Así quedó inaugurado el inicio de cuarta transformación, con la salida del presidente Enrique Peña Nieto y el ascenso del tabasqueño que ha prometido un cambio de régimen donde el pueblo, los de abajo, serán prioridad y quien ha dicho hasta el cansancio que su principal objetivo será acabar en la corrupción, fuese por confianza al moredista o por voto de castigo. La historia electoral de México cambió. Te puede interesar, elecciones 2018, las más mortíferas. Dejan 152 políticos asesinados y fue precisamente este momento en el que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia a pesar de las críticas de la oposición y el clima enrarecido que se había ocasionado en el sector financiero, pero sin temor alguno salió a las calles en un desfile a la John F. Kennedy por su triunfo y dio un discurso en el que no podían faltar sus frases al estilo, me canso ganso, misma que parece que nos acompañará los próximos seis años. Sin duda, con humor la política duele menos. ¡Suscríbete al canal!